¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Desde los principios de las sociedades humanas, inclusive aquellas muy primitivas, el ser humano ha buscado métodos para alejarse de su realidad. A veces con motivos rituales, otras tantas por razones meramente lúdicas, ha buscado esto tanto que nunca ha faltado alguno que se invente uno que otro brebaje que les ayude a emprender el viaje astral. Les inyecte valor para enfrentar al enemigo o simplemente los anime a sacar sus mejores pasos en la pista de baile. Y es que no importa el país o la época, si es oriente o occidente, en todos los rincones del mundo existen bebidas alcohólicas tradicionales del lugar. Bebidas tan fuertemente ligadas al día con día de la comunidad que ya se han convertido en parte del folclor de estas. No obstante, hay de bebidas a bebidas. Unas famosas por su dulce y atrevido sabor y otras, quizás las más tradicionales, populares por hacerte sentir como si estuvieras bebiendo juguito de lava. Conozcamos sin más las 10 bebidas más fuertes del mundo. Número 10. Bacardí 151. El clásico bacacho, popular en antros, discotecas y armarios de abuelitos a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, que en su versión normalita ya te deja un aliento bastante cuestionable y que no a todos les cae del todo bien en el estómago. Pues resulta que el Bacardí tiene un hermano mayor bastante más fuerte. Un ron creado por Facundo Bacardí. Recibe el nombre de 151 de la prueba de alcohol que contiene, lo cual equivale a 75% de alcohol por volumen. Normalmente se utiliza combinado en cocteles con inofensivos mojitos y B-52, que se convertirán en auténticas bombas. Aunque, por supuesto, por su alta concentración alcohólica, posiblemente también te sirva para desinfectar alguna herida. Número 9. Ron River Antoine Royal Grenadian, de Granada. Uno de los más buscados por los turistas, ron de caña de azúcar con grado alcohólico de 75%, sin embargo, también tiene botellas con 69% para que los turistas puedan llevárselas a sus casas. Porque las de 75% es tan inflamable que las compañías aéreas o de mensajería, dado de que quieras mandárselo de regalo a alguien en Navidad, pues no permiten su transporte. Número 8. Vodka Devil Spring. Una bebida que se percibe bastante ruda desde que oímos su nombre es el Vodka Manantial del Diablo o Vodka Devil Spring. Este vodka contiene 80% de alcohol. Al beberlo prácticamente te estás desinfectando por dentro. Se utiliza para preparar distintos cocteles con cítricos, lavanda, té de hierbas, chiles, rábanos y frutos secos. Muy famoso por el este de Europa. Aunque por supuesto mucha gente lo usa de una forma más directa, bebiéndolo solo o en algunos casos muy extremos echándoselo al Lada. Algo así como un Datsun ruso, como combustible alternativo de emergencia. Número 7. El ron Stroh de Austria. Elaborado con caña de azúcar y con un contenido alcohólico de un 80%, es tremendamente popular en ciertas partes de Europa Central. Posteriormente se lanzarían las variantes con menor volumen etílico de 40 y 60%. El ron tiene añadido un conjunto de especias y aromas cuya receta inventó Sebastián Stroh. La empresa distribuidora también sacó Stroh Punch, o Ponche, que se vendía como bebida para tomar caliente. Número 6. Absenta negra Habsburg Gold Label de Irlanda. Un brebaje irlandés que se aleja mucho del Baileys que se echan tus días en Navidad, es la absenta negra Habsburg Gold Label. Esta bebida irlandesa ha batido todos los récords. Representa con absoluta claridad la reputación y la fuerza de sus 89.9 grados de alcohol en volumen. Es una de las absentas más conocidas y veneradas en el mundo entero, aunque sus efectos no sean tan célebres. Número 5. Whisky escocés Brukladic X4 Perilius de Escocia. No es el típico whisky con ese patético 40% de grado alcohólico. El escocés Brukladic X4 Perilius es el resultado de un intento por romper el récord de una casa escocesa para destilar un whisky de malta cuatro veces mayor hasta llegar a un producto final que tuviese 92% de alcohol por volumen. El explorador y escritor escocés Martin Martin ya lo describía en 1700 como un líquido muy peligroso para la vida. Algo que he puesto en una etiqueta para muchos sería una advertencia, pero para otros un reto personal. Número 4. El poitín de Irlanda. No cabe duda que los irlandeses tienen madera para esto de crear bebidas de esas que te dejan un saborcito a tierra. El poitín es un destilado tradicional irlandés que alcanza los 92.5 grados y se elabora a partir de la malta, la patata y el azúcar para luego ser destilado en pequeños alambiques. Desde 1661 está prohibida su destilación y solo dos destilerías cuentan con permiso para su fabricación. Número 3. El cocoroco de Bolivia. El cocoroco es una bebida alcohólica de origen boliviano hecha con caña de azúcar y con una graduación de 93 grados, por lo que su ingesta es altamente tóxica para un consumidor no habitual. Y la neta también para el habitual, pero pues ya está acostumbrado. Su elaboración y comercialización es artesanal. Tan artesanal y folclórica de hecho que este producto incluso es vendido en tarros de lata. Número 2. Everclear 190 de Estados Unidos. Everclear está prohibida en casi todos los Estados Unidos. La versión más fuerte, con un 95% de alcohol, se puede adquirir en la provincia de Alberta, en Canadá. La bebida se utiliza especialmente como complemento de las bebidas en la preparación de algunos platillos de alta cocina. Aunque no es para nada raro que también se utilice para encender el fuego y hasta como antiséptico. Esta variedad de usos le ha hecho acreedor a un lugar en las mochilas de muchos exploradores teporochos al norte del continente americano. Número 1. Vodka Spiritus de Polonia. En primer lugar tenemos, sin sorpresa alguna, a un vodka. Uno sin un nombre súper complejo que pretenda ser intimidante. Este se llama simplemente Vodka Spiritus. Es un vodka elaborado en Polonia, el más fuerte de todos. Se trata de alcohol rectificado, una variedad cuyo uso es predominante en la industria de la perfumería y la farmacéutica. Tiene una graduación alcohólica del 96% por volumen y además de consumirse como bebida, también suele emplearse en medicina. De hecho al beber Spiritus prácticamente te estás bebiendo un alcohol de curación de esos de la tapita roja. Solo que con sabor. Bueno, a lo mejor sabían lo mismo que el alcohol de curación. La neta nunca le he dado un facho. Se utiliza como base para preparar licores, aunque hay quienes prefieren beberlo solo. Algo, por supuesto, nada recomendable. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que aquí hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnaldo Montaño y como siempre, veremos el futuro. Arnaldo Montaño y como siempre, veremos el futuro.